No estamos todos, faltan los presos. No estamos todos, faltan los presos. Me encuentro encarcerado, condenado, siendo procesado por la ley antiterrorista. Por llevar una idea, luchar por mis territorios que están usurpados por millonarios, la difundista. Soy un homar de esta lista de dolor, represión, un homar que lucha contra esta maldita condición. Detener, que aguantar y ver cómo hacen y deshacen los que manejan el poder. Por eso grito y pataleón, que me tengan como un reo, que cambie mi postura estando en la cárcel, no lo creo. Porque mi ideal es más fuerte que tu forma de represión, mantenerme en pie fortalecido con la convicción. De que esta lucha es justa, defendemos lo que es nuestro. De malditos empresarios y con pensamientos siniestros. Y acá dentro de la cárcel en huelga de hambre digo, que sin miedo doy la lucha con un grito subversivo. No estamos todos, faltan los presos. No estamos todos, faltan los presos. No estamos todos, faltan los presos. En este grito de liberación, entra la acción Mapuche, cual Mapu nació con nuestros hermanos dando pelea. Nos encarcelan injustamente por defender nuestra tierra, pero sus balas y represión no nos amedrentan. Una sola nación, sin la división, me quiere imponer el estado. Pues el pueblo Mapuche no es rural ni urbano. ¡Teomanía! Malywood